Esta línea, apragosa, imponente, de un lado al otro lado, ¿a qué corresponde? La lectura describe, que son imponentes, y capa cláteres, hiperdenso, 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 y suele ser yo como el morraño, el perro o el plato. La línea de mi perro contada, aquí tienes a sus coranodios, hiperdenso, y capa cláteres, normalmente, hiperdenso, y la cintena cual es eliminada, en forma de U, en hiponesta, y acá está, hiperdenso. Se morra las coranodios, ¿qué es lo que no tiene sangre? Lo acá arriba, estos son los que aún no tienen sangre, porque también no hay mayoría de sangre que tiene todos los pasos oracólicos. Normal, normal. Y tenemos nosotros el informe nomorático, que son tres líneas aquí, pero si nosotros comentábamos, es que era una línea, va a ser una sola línea. Entonces, termina un estudiante y pasa el siguiente estudiante en la tutorización, para la próxima, para hacerse la semana. Aquí tenemos la hemorraña ventricular, entonces, en esta semana, aquí, entre los ciclos que hemos conseguido el perro, ¿en cuál de los tres ventrículos? El ventrículo lateral, es correcto. Entonces, tenemos que recordar que los retículos laterales tienen un contendido y por ahí, con esto líquido, A, de la izquierda. Y acá tenemos nosotros, con el directo adenso, en ambos métricos laterales, y presionamos, así que vamos a recordar que los retículos laterales. Y termina el estudiante, así que aquí pasa el siguiente estudiante. Que es lo que observamos aquí, hipermenso, más marcado, y tiene forma de una cápsula. Eso corresponde a una mantela, que se coloca al paciente, en un ventrículo lateral, para adrenar el líquido. En esta manguera se llama válvula, o carteles de derivación, ventrículo, peritonial. En esta manguera se la coloca en la hidrocefale, en el paciente que tiene filatación de los ventrículos, para adrenar el ventrículo, ese cuerpo rectilio, hacia la cavidad peritonial. Por eso se llama válvula, es válvula de filatación, ventrículo, peritonial. Que pasa, o sale del ventrículo lateral, recorre por debajo de la piel, el cuello, el tórax, y se va hacia el abdomen, y el bico, 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 cae a la cavidad peritonial, y ahí comienza a reaccionar, y se elimina a través de la orina, posteriormente. Pero aquí se ve como una cápsula, porque no se ve como una manguera, porque eso es una imagen. Que van tomando todas las imágenes que vas a recibir, y ahí ves todo el trayecto como una manguerita. Y el informe es más sencillo. Seguimos con las borrachias ventriculares. Entonces, ahí ves un contenido adrenso, ¿en cuál de los tres ventrículos? ¿No lo tenemos en el ventrículo? ¿No es un diccionario de ventrículos? ¿En cuál de los tres ventrículos? En el cuarto ventrículo, nosotros recordamos que el cuarto ventrículo es el hipo denso líquido. Y el cuarto ventrículo, ¿en qué fosa de la base del grano se encuentra de la tres? En la fosa posterior. Solo ahí, fosa anterior, fosa n, y fosa posterior, recuerden. ¿En qué fosa de la base del grano se encuentra el cuarto ventrículo? En la fosa posterior. ¿Qué cabida que se llama de LCR se encuentra por delante de este revivio y por el arco de ganancia? ¿Ustedes tienen que escribir cuarto ventrículo? O sea, en cúmplenlo, o sea, en letra, cuarto ventrículo. No se vamos a olvidar que esta pregunta. Esto es lo que mencionamos. En la primera parte de esta clase, sí, nada más bien. Entonces, ¿cuál es el cuarto ventrículo? Desde aquí. Por lo tanto, ya podemos nosotros pasar adelante y señalar la hemorragia en el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y entonces vamos a señalar aquí. Hemorragia en el cuarto ventrículo. Y acá tenemos como primer diagnóstico, ¿cuál es? Hemorragia en el cuarto ventrículo. Primero estudiante, diagnóstico, hemorragia en el cuarto ventrículo. Segundo estudiante, tiene el segundo diagnóstico en esta imagen de aquí. ¿Cuál es un diagnóstico que ya vimos recién? La imagen interna, ¿correcto? Si aquí se forma una estrella. Hemorragia, su caráctería. La estrella es un diagnóstico blanco, la línea blanca, la línea blanca, la línea blanca, la línea blanca, la línea blanca. Y acá. Hemorragia en el cuarto ventrículo como segundo diagnóstico. Y esto blanco acá, esto nos demora a estas zonas de guión de las anteriores y las posteriores en la silla azul que el corazón se nota. Hoy, las imágenes pequeñas, por lo general, en lo que se vuelve grande, que dejan confusión cuando están dentro de la página de la arena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son a la vez de este tamaño cuando se la suele estar acá. O cuando se la coma con tibitanga, por lo que se saca la mayor. ¿Seguimos? Nos vamos a dejar tomar su galear. Su significa debajo, galear el cuero para arriba, debajo el cuero para arriba. Entonces, en esta forma aquí, el cerebro simple, observamos un engrosamiento e hiperversidad de los heridos platos extra-craniales, es decir, fuera del cráneo. ¿En la región? ¿Qué región está en esta forma superior? ¿En concuerdos? ¿En la región? ¿En la región? ¿En la región? ¿Parece de qué lado? ¿En el chulo rey? Decimos que con la mató a una, tú callas para estar de la hora. ¿Ok? Párate, señálenos. Y los señalan. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que trabajamos en la localización solo para cuatro logros, contados con los dedos del marzo a la mano. No es suficionario loco, puede frotar, puede palestar, temporal, o de vital, nada más. ¿Ok? En cualquier región que se encuentre, dentro o fuera de campo. Entonces, ahí es el tipo que está en la región, palestada. ¿Por qué no frotar si está adelante? Porque no tengo esfuerzo. ¿Ok? No tengo esfuerzo. Pero aquí el niño, si tiene, en la región frotar, pero de pronto ustedes no van a recibir, o sea, no de pronto ustedes no van a recibir una sola imagen. Que van a recibir de la base, de la parte superior, y puede que de aquí se sientan acá arriba de patomas, su galeón. ¿Cómo un pete conocido como? Chiboro. Chiboro o Chichón, por ejemplo. Tienen que recordar esos nombres. Chiboro o Chichón. ¿Por qué? Porque la familia del paciente no le va a decir, mi hijo se cayó hace dos semanas, y le salió un hematoma de su galeón. No vamos a ponerlo a decir, de pronto si son médicos, no hay que hacer que existan en esta tarde, si han su título no van a su mesa. Pero, que en un chichón, que en un chiboro, haya, y tienen la nota. Tienen que recordar y por aquí, ya que son de patientes, y que son patientes todos. ¿Verdad? Entonces, tienen que familiarizarse con esos nombres. Sí. ¿En qué standing? ¿En qué desconocidos? En síntomas. en todo tiempo psicologías que le dimos a nosotros en un año corrido en el psiquiátrico en el tercer parcial nos hacían viajar a lugares de la sierra en la otra época nos hacían viajar al campo para caminar a todos vivimos con la comunidad y a traer evidencias de que la humanidad afecta a a los grupos a los a los que pasan en huevo que salen en huevo todos tomamos evidencias y eso íbamos a que la gente el grupo de 7 u 8 tenemos que llevar ya traer evidencias para acá para hacer una tarea para hacer una tarea para hacer una tarea digamos de para hacer una tarea 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 una tarea para hacer una tarea entonces entonces el cerebro se va a hinchar se va a digamos a llenar el material líquido y el líquido que en día tiene se va a hacer y podemos entonces para encima se hincha entonces los surcos y la tarea va a desaparecer y los surcos que están en medio desaparecen los espíritus se colapsan o se colapsan se hacen bien chiquitos y las internas van a desaparecer no se van a visualizar entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el tema cerebral que se va a aparecer a una esponja empapada o llena de agua para encima cerebral se hincha las revoluciones también por órganos surcos y la cintura cerebral porque están inconstruidos y nosotros vamos a ver en la topografía de cerebro simple usa imponensidad difusa en el paréntima cerebral ¿por qué imponensidad? porque está todo lleno de líquido pero ¿por qué no se ve un negro oscuro? porque es líquido como paréntima entonces como que el negro se resta en cuanto a tonalidad pero se ve una imponensidad un grimo oscuro difuso en todo el paréntimo de aquí que nosotros no podemos diferenciar visualmente sustancia gris y sustancia blanca más la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca no podemos diferenciar nosotros pero si desde la sustancia gris y desde la sustancia blanca anatróficamente sabemos que es esta pero no podemos hacerlo como aquí visualmente digo entre la sustancia gris y la sustancia blanca y la sustancia blanca y el grimo oscura podemos diferenciarlo visualmente pero acá como hay visualmente difusa va a haber una mala diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca a pesar de que nosotros sabemos que ahí quiere estar la sustancia gris de la sustancia que vamos a ver la sustancia blanca no corralimiento de surcos de surcos de surcos de surcos y suena cerebral No, es totalmente generalizado. Correcto. Si se trata de dilucidar la inquietud que tenga o cualquier forma general en la elaboración, pero ¿quién organización? ¿quién localización? No, el tema de celebración. El tema de celebración. Por lo general, es generalizado o a veces en un ministerio solo tiene el tema en relación a dos. Por ejemplo, aquí en el tema de celebración generalizado, puede ser por alguna otra cosa que no sea traumática, o puede ser un trauma que ya se encuentra en su evas y que ya tiene todo de razón, pero a veces cuando se golpea de un solo lado, el tema cerebral es I solo en un solo hemisferio. En el hemisferio del lado derecho. Se refiere al hemisferio cerebral de este lado. No vamos a las fracturas craniales y la presencia en el hemisferio. Entonces, la fractura puede ser simple, es decir, solo una de las razones de la conciencia del cuerpo. O puede ser una persona con movimiento, es decir, como este cálculo. O utilizar el compromiso del cuerpo hacia adentro, o del cuerpo cuerpo extraño también. Y a través de una fractura entra aire. Y este aire, que es una carga cranial, que vamos a llamar de un hemisferio. De un hemisferio. Entonces, ahí tenemos la fractura, fractura con movimiento, y la presencia de un hemisferio. Entonces, toda la imagen hipodensa aérea está ahí. Es decir, ¿por qué sabemos que esto puede estar ahí? Porque es un negro oscuro. Puede que tenga esta forma de W invertida. Porque es decir, mira, aquí tenemos una recicla de cálculo en el frontal. O puede que tenga forma redosa, o oye, el finito de la cavidad cranial. Si es negro oscuro, eso es aire. Por eso es el hemisferio, cualquier forma que tenga. Y se va a localizar siempre, de la mitad hacia arriba, en la cavidad cranial. ¿Por qué no de la mitad hacia abajo? Porque el paciente está boca arriba, en el estudio. Y el aire tiene que ascender. Va a encontrar siempre en la mitad hacia arriba, dentro de la cavidad cranial. Puede tener el cálculo. De esta forma, puede ser como oye, o de forma redondeada. Y no confundirlo con los senos constantes. Los senos constantes, claro, que es un encuentro a ello. Pero está dentro del hueso. Está dentro del hueso. Está dentro del hueso. Esa es la que está en la mitad. Es la que está en la mitad. Es la que está en la mitad. No, es que no está en la mitad. Es una simple, es cierto. Cuando quede lo que se me dice aquí, yo no les voy a preguntar, o no les voy a preguntar, háganme mi corretomorado. Aquí no hay corretomorado. No. La única pregunta que les hago, ¿qué tipo de examen es? ¿Y qué tipo de examen es? Cómo respirar el cerebro. Con ventana. Con ventana. Recuerden que no hay como respirar el cerebro, simple y con ventana. Todo lo que quito lleva un punto. Una sola imagen, una sola fotografía. ¿Quién está? Cómo respirar el cerebro con ventana. Todo es simple y con ventana. No. Si le toca a ti, imagínate aquí. Simple examen. ¿Cuál es la fotografía? Una. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la tercera? La simple, profesor. Si ven dos, hay 10 simples y con ventana. Si solo hay una, ¿qué es la que se ve? ¿Cuál es la tercera? Simple. Como otras, si comenzamos. Un punto de vista las otras. Si. A ver. Si, claro. No es la tercera. No es la tercera. ¿La tercera? No es la tercera, no. No es la tercera. No es la tercera. hematoma sural hematoma paritimatoso, solo 3 hematomas. No podemos dividir en los 3 tipos de hematomas. Este no puede ser hematoma paritimatoso, este no puede ser hematoma chirural, ni este puede ser hematoma sural hematológico. Cada hematoma tiene su característica, pero no podemos dividir. Son solo 3 hematomas. Hemorea ventricular, en los ventrículos laterales, hemoreas coronales, y hematoma subalial. Le agregamos 3 más. Solo son 6. Contado por el armado condicional y el hematoma. Entonces, tenemos los términos hematoma y hemorragia. Son sinónimos. Es decir, significa lo mismo. Presencia de sangre. Hematoma y hemorragia. Sangre. Pero, el término hematoma, lo vamos a utilizar como suena. Hematoma suena a parte que está atrapada en un lugar. Se encuentra atrapada en un lugar. Hematoma. Hematoma perural, Hematoma suporal, Hematoma onyquimatomo y Hematoma sugareal. El término hemorragia. Me está indicando visualmente que salga y que se riega en un lugar extenso hemorragia hemorragia auricular hemorragia azúcar es como tener el contó el agua atrapada aquí en la botella hematoma pero si yo riego el agua en el victorio hemorragia sería la misma sangre en la hematoma pero el término en el hematoma para el hematoma la que se utiliza hemorragia para el hematoma y hematoma para el hematoma pero significa lo mismo si ya teníamos si el hematoma no se puede confundir fractura ósea y neuroentérmonos ya que hayamos tres más son nueve patologías en la organismo y la próxima semana vemos en infección y vacunación de congénita y ahí sumamos 100 imágenes igualito a la moratía pronto y ahora son parte